Se descubre todo sobre Piqué y Shakira, sobre la vida íntima de ellos. Contesto lo que me vais preguntando y es lo que yo siento. Me hace muchísima ilusión que mis hijos también puedan ver todo esto. ¿Por qué Piqué tenía más tiempo para el fútbol que para Shakira y los niños? ¿Será que no era buen padre ni buen esposo? Como estas son muchas, pero bueno, que tampoco nos vamos a poner de discutir. Una nueva polémica se suma a la tan sonada ruptura de Shakira y Piqué. Y es que ahora a través de un podcast, que justamente está dirigido por el influencer Jordi Will, la farándula nuevamente se conmocionó, luego de que el ex de la intérprete de Hips Don't Lie compartió pública pero indirectamente una declaración que dejaría al descubierto su intimidad con la famosa cantante colombiana. En dicha entrevista, Piqué se emocionó entonces al hablar sobre su experiencia en las canchas y aparentemente todo estaba planeado para hablar solamente de su trabajo. Pero luego esta entrevista dio un giro inesperado. Y es que afirmó que es mucho mejor estar en la competencia y el disgusto de sus oponentes en el terreno de juego, además de la adrenalina que puede sentir, que incluso tener intimidad. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados, que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que la intimidad. Así lo manifestó Gerard Piqué en dicha entrevista. Y evidentemente, como consecuencia de su respuesta, el creador de contenido europeo le preguntó entonces a Gerard si se inclinaba más por participar en un encuentro deportivo o por tener relaciones íntimas. Y su respuesta simplemente no dejó nada a la imaginación, pues no dudó en responder y afirmar que elegía la primera opción. El hombre de 35 años replicó entonces de una manera tan determinante y segura que Jordi Will, simplemente sin pelos en la lengua, indicó irónicamente Shakira debe estar contentísima con tu declaración. Y evidentemente, después de este comentario, el diálogo entre ellos se tornó algo incómodo y la expareja de la cantautora Barranquillera simplemente optó por ignorar el comentario y de inmediato desvió la temática hacia su pasado relato sobre la felicidad y sobre esa emoción que siente al lidiar contra otro equipo de fútbol, como lo mencionaba anteriormente. Recordemos también que luego de la constante polémica en la que los fanáticos de Shakira se han quejado por medio de las redes sociales, a causa de la nueva relación del jugador del Barcelona Gerard Piqué con la estudiante de 23 años Clara Chiamarty, quienes apoyan entonces al futbolista, se encargaron ahora de especular que la cantante de talla mundial ahora estaría involucrándose sentimentalmente con uno de sus colegas. Pues según la periodista española Nuria Marín, el ex arquero de la selección española y compañero de Piqué en la casaca nacional, Iker Casillas, se le estaba aparentemente insinuando a Shakira. Así que cientos de usuarios afirmaron que había una posibilidad de romance, ya que tal como lo expresó la periodista, esta dupla de famosos ya se conocen desde siempre. Sin embargo, entre tanto alboroto digital, el exfutbolista español Iker Casillas también quiso dar su opinión frente a todos estos comentarios que están circulando a través de las redes sociales. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.